bueno amigos estamos acá en este hermoso lago de panajachel miren qué bonito se ve esto cuidado chicos, se va a caer ahi ah si, aquí hay cuentos para sentarse emily, emily es de primera, segunda, tercera vez que ha venido a panajachel primera vez esta bueno neta me lo juras? neta me lo juras? ya esta bueno de veras, la saca sin vestir como motorista de modo que te parece el lugar y recomiendas este lugar? si les recomiendo bastante esta bonita además del paisaje también hay bastantes artesanías en todo el camino para acá si se pueden ver varias cosas si apreciar hay bastantes vueltas en el camino yo he venido ya va no la calle esta calidad también no hay hoyo no hay hoyo solo vueltas si hay muchas vueltas si hay bueno vamos a una panorámica de acá como se ve esto hay muchas personas por acá también ubicados tomándose fotos, tomándose selfie allá vamos a ver como se ve el mercado de artesanía alrededor pues igual hay muchas ventas acá pues comidas restaurante comida típica hay de todo amigos y hay variedad como prensa también plativos es más o menos más cómodo como 35 mensales así es esta calidad aquí panajachel amigos esperamos de que les guste el video y en esta ocasión ya está con nosotros y ahí amigos y amigas querían que ya estuviera acá yo también les digo pero miren allí está ya con nosotros aquí estamos visitando panajachel muy bonito muchachas y vamos nuevamente para acá la calidad miren muchachas es bonito mi país honestamente es muy bonito mi Guatemala impresionante impresionante yo soy uno de aquellos que soy muy fan de los paisajes soy muy fan de eso y eso a mi me llena de a ver si les gusta a los amigos ver todo esto que calidad se ve a todos los amigos les digo si estuviera ahí personalmente sintiera la brisa cuando van a venir por acá a ver cuando visitan si amigos algún día se les da la oportunidad de venir por acá pues bienvenidos como se llama eso kayak en una de esas se hunde Emily no se hunde va a ver si va mira amigos bueno incluso pues acá también hay lanchas barcos pequeños en la cual pues acá se alquilan una hora están cobrando como si que sale lo que mal para que den la vuelta a todo esto bueno realmente sería un excelente dar la oportunidad de echarle una vuelta por acá para que ustedes pues se deleiten de lo bonito de este hermoso paisaje especialmente este aire tan fresco de clima tan cálido tan bonito que se siente miren que en realidad se ve esto vamos a ver esta panorámica de espacio vamos a tomar acá para que ustedes pues lo disfruten también se sientan como que estuvieran ahí presente con nosotros para aquellas personas que les gusta mucho de lo que es parte de lo típico de la artesanía pues también acá a fondo venden muchas cosas mucho de lo que es típico miren amigos muy bonito hay muchas hay rusas carteras allá andan unos allá echándose el chapuzón miren amigos porque están lejos aquí nos vamos a jalar no manches en mis ojos no ven la cámara lo detecta excelente muy bonito muy bonito todo muy lindo impresionante amigos que no han venido por acá pues le hacemos la invitación y vengan a echarles una vuelta por estos bello lugares para que vengan a comer su comida su comida cien por ciento típica y a la orilla del agua hay calidad sentados y a la vez acá los restaurantes lo que le tienen mucho es marimba marimba le ponen marimba en vivo ajá ahí tocando los señores van tocando la marimba es muy bonito hay bastantes productos artesanía hay mucha artesanía acá Hay mucha artesanía Mucho colorido típico No, claro Como no les va a gustar Realmente Estamos haciendo la invitación para que vayan a conocer A los que no son de Guatemala y a los que somos Hay muchos amigos de España Que nos llaman, nos saludan Amigos de España, amigos mexicanos También peruanos, colombianos Déjense venir Yo sé que desde acá se van a ir muy encantados Se van a ir enamorados de nuestro país A mí me gustó de que es primera vez Es primera vez El clima está excelente No hay demasiado calor Honestamente acá no es muy caluroso Que se diga, es bastante temprano Y alrededor Podemos desgustar también De muchas mentas brandizadas Heladitos, mangos, helados Hay variedad Hay muchas cosas en las cuales se pueden disfrutar Se pueden compartir Entonces si es posible Traiganse a la suegra Bueno, traiganla a pasear No a ahogarla, no a pasear Pues mala onda Al menos puede nadar o la va a ahogar Al pronto va a tener paciencia Aquí yo me traigo si no tengo Paciencia Emily La Emily quiere suegra La quiere suegra Ya no la quiere Bien, bien la quiere La quiere poner oficio Emily, invita siempre a decirle a nuestros amigos ahí así Algo, algo muy bonito Que se vengan Que nos busquen por allá Y los traemos Ahora sí me vengo allá a dar la vuelta Ajá, otra vez venimos Otra vez nos acompañamos Ah, sí, tal vez una acompañada ahí Bueno, del aeropuerto Del aeropuerto para acá Ya no está demasiado lejos Este día Estamos hablando como una hora y media Dos horas tal vez Como dos horas máximo O el tráfico Ese arma Hay mucho tráfico Yo seré su guía turística Hay mucho tráfico En los centrales O sea, el teléfono Puede ser uno turista ahí Y explicarle No, no Mira, hay muchas personas que no saben O sea, vienen a Guatemala Y no saben cómo O sea, cuánto tiempo Cuánta distancia hay para acá Entonces, por lo menos Nosotros les damos una idea exacta Para que ellos Tenga el conocimiento Y la idea Bueno, entonces, amigos Así es Vamos a caminar Caminemos Vamos a compartir un poco De lo que es parte de acá ¿Cuántos son mexicanos? Oh, sí Creo que un amigo mexicano Sándame aquí No estoy mal A mi zona Bueno, ahí empiezan las ventas Y ventas De todo un poquito Allá pues se anda un barquito Miren, muchachas Allí ya Carguen turistas Allá, ve Mira, qué hermoso Mira esto Ahí está mi flaquita Ya se va a sentar ahí ¿Te siente bien, ma? Ay, Dios mío Qué hermoso Miren, muchachas Mira, mi amor Qué calidad se mira allá Mira cómo se ve Cómo se ve La lanchita hasta allá Pues ahí descansando Tomando Sí, relax Yo no cambiaría más nada Para estar aquí Ay, qué hermoso Ah, qué calidad Mira, muchachas Qué hermoso No, les digo Si se vienen a sentar por acá No quisieran ni levantarse Uno Imagínate, Emily Por la tarde Por la noche Sentarte aquí Mira Ay, Dios mío Día a día Viniera aquí a tocar Para la tarde Noche a noche Pues sí ¿Qué opinas? Y la brilla Toma Parece que hay un canto No, pues Así es, amigo De acá De Panajanchiel Estamos muy contentos Y agradecidos Por Dios Por supuesto Claro que sí Y si no, por Dios Nosotros no podemos Estar presentes Y la verdad Es muy bonito Mucho poco de sol Si hay Me Emily ¿Qué? Un poco de sol Si hay Un poquito Un poquito de sol Si hay Pero sí Me brilla la cara Hay sol Pero Emily Baby, agarra y vete Póngase y vete No, mira Soltan, digas A mí Tú también Aquí me voy a hacer Entra de cámara Axel, sentate No, no, voy a sentar ¿Cómo? ¿Tu cara? No, mira Es que le estaban ofreciendo hierba ¿Qué fue lo que te dijeron? Hierba, hoy, marihuana A ver, estaba pobrecito Papá la cara De él Ahí Un poquito Mucho Mucho Por acá Realidad Estamos observando Aquí El paisaje Nos escapamos De nuestro lindo Y humilde jabalí Venimos a disfrutar Entre amigos Familia Así va ¿De qué, neni? De que andan nadando Le comento a Emily Con un poco de salud Ajá Le metió un chavo a nadar O si iba a nadar Y a nadar Sin sacar la cara O sea, toda la cara Ah, pero caminó Uno, tres Bastante Caminó Un ladrón Me dio Como tal vez Él es nadador Entonces, por ahora Caminó ¿Me vienen a traer? Ya, vámonos Ya es tarde Bueno, caminamos Caminamos Ah, ya no Vamos a ir Qué ilusionados Y se volvieron a sentar Es que no se siente El sol no es como el de allá No, pero es que no se siente Bueno amigos Entonces vamos a dejar este video por acá Espero que les guste nuestro recorrido Quédense para ver más videos Y hasta la próxima Adiós Bueno, nos vemos